Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy es lunes 8 de abril de 2024. Soy Sergio Rosalén de Comunicación de IPP Formación para la Vida Real. Te hablo desde la maravillosa y limpia Isla Mediterránea de Menorca y te doy la bienvenida a estos 10 minutos, te prometo que no van a ser más de 10 minutos, de inspiración para contarte cosas que estoy seguro podrán ayudarte a mejorar tu vida personal, tu relación con el dinero y tu negocio o emprendimiento si es que lo tienes o estás pensando en tener uno. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo semanal que llamamos Una Nueva Semana de Transformación en IPP Formación para la Vida Real. ¿Qué te vas a encontrar si te quedas en los próximos 10 minutos? Bueno, pues te vas a llevar sobre todo dos cosas, sobre todo no, te vas a llevar dos cosas. Una, información útil sobre lo que vamos a ofrecer en las comunidades de IPP en los próximos 7 días, incluyendo temas que estoy segurísimo que te van a interesar, sobre desarrollo personal, emprendimiento y finanzas personales. Que levante la mano el que no está interesado en mejorar su relación con el dinero, su vida personal y el emprendimiento o el negocio si lo tiene o lo quiere tener. Y dos, también te vas a llevar, estés interesado o no en nuestras comunidades, recomendaciones de libros, de películas, de documentales, inspiración, de nuevo sobre desarrollo personal, emprendimiento y finanzas personales. Antes de darle paso a mis compañeros, que tengo tres compañeros coordinadores de las tres comunidades de IPP, déjame contarte, explicarte rápidamente qué es una comunidad formativa de IPP, porque las tres tienen el mismo formato, la misma estructura. Bueno, todas las comunidades de IPP son experiencias de formación con una promesa muy clara. Tú nos das 30 minutos a la semana y nosotros te explotamos la cabeza, literalmente, no nos gusta la violencia, con un tema nuevo para aplicar en tu vida de manera inmediata. Entonces, cada semana que te llevas, te llevas una ponencia con un experto, no un expertito que ha leído un par de libros, no, gente que conocemos y que Sergio Fernández y que ni IPP conocemos desde hace muchísimos años, que sabe mucho sobre un tema en concreto, que te lo expone en 30 minutos, ojo, menos de lo que dura un capítulo de tu serie favorita, y después hay una sesión de preguntas y respuestas con este experto cada semana en la que le preguntas o los miembros de la comunidad le preguntan lo que quieren. Además de eso, te llevas siempre un plan de acción para poner en marcha inmediatamente en tu vida. Tenemos tres comunidades, Libertad Financiera Pro sobre dinero y finanzas personales, Emprendedores Pro sobre negocios, emprendimiento y ventas y Desarrollo Personal Pro con contenido sobre desarrollo personal para tener una vida mejor, fíjate qué promesa tan bonita, tener una vida mejor en las seis áreas principales del desarrollo personal. Así que si esto te interesa y te motiva, vamos adelante. Y hoy vamos a empezar hablando de nuestra comunidad Desarrollo Personal Pro, vamos a empezar hablando de desarrollo personal con mi compañero, amigo, sabio, experto en desarrollo personal, Junguiano, súper experto en Carl Jung, aparte de un montón de cosas que ya hemos contado en algunos directos. Laureano Pérez, Laure, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Feliz de empezar otra semana. Qué alegría, ¿eh? Cuando empezamos un lunes con energía y con ganas de hacer cosas. Laure, súper rápido, en una frase, ¿qué es Desarrollo Personal Pro y qué se están llevando todas las personas que ya forman parte de esta comunidad? Pues mira, Desarrollo Personal Pro es una comunidad, como dices, para todos los que están comprometidos en un camino de crecimiento personal, paso a paso, cada semana. ¿Para qué? Para volver a ti, para volver a nosotros mismos, porque eso es el desarrollo. Aunque parece que el desarrollo es ir hacia otro lugar, en realidad el desarrollo es volver a lo que tú eres, que lo has perdido. Y que no es competir con otros ni contigo, es ser tú. Por eso es un proceso muy relacionado con adquirir tu propia libertad. Y eso es lo que se están llevando las personas que están haciendo este camino con nosotros. Sentirse cada vez más en su lugar, en un mundo donde, pues, lo cierto es que creo que puedo decir sin sorprender a nadie que andamos un poco perdidos y que no sabemos a dónde van nuestras vidas. Así que lo que nos llevamos es volver a estar centrado en nosotros desde un lugar sano y humilde con potencial. Un poquito perdidos, nada más estamos. Hoy es lunes 8 de abril. Hoy hay sesión de desarrollo personal pro. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué ponente tenéis? ¿Qué plan de acción se van a llevar las personas que están dentro de esa comunidad? Pues mira, como uno de los pilares del desarrollo personal son las relaciones, hoy tenemos una sesión relacionada con eso, con las relaciones. Y nos la va a dar el experto Chama Gutiérrez, que es una persona muy conocida en redes sociales y hablar de qué necesitas para mantener una relación a lo largo del tiempo. ¿Vale? Él se dedica a esto, a explicarnos cómo hacer que las relaciones funcionen mejor, qué es lo que funciona y lo que no, cómo mantenerlas en momentos complicados, cómo ser más feliz en ellas, incluso que separarse, cómo hacerlo de la manera más sana y por eso pues nos va a dar claves para que se prolonguen en el tiempo de la manera más sana posible, sabiendo que este tema nos toca a todos, porque todos tenemos relaciones o las hemos tenido. Así que va a estar enfocado no solo a las personas que tienen una relación ahora, sino a las personas que la han tenido y que analicen las relaciones que han tenido, cómo han transcurrido o las que aún no la tienen, que vayan colocándose consigo mismas en ese lugar, porque una relación sana no puede partir si no estás colocado tú en tu lugar. Listo. Laura, hoy hablamos de relaciones con Chávez Gutiérrez. Si a alguien le interesa este tema, que ya sería raro que no le interesa el tema de las relaciones, un libro, una película, un documental, algo que recomiendes y diga voy a empezar a formarme en ese tema, voy a aprender más de este tema. ¿Quién recomendamos? Pues mira, yo que soy muy de libro, recomiendo El niño interior encuentra el amor, de Victoria Cadarso, que básicamente va de identificar de dónde en tu infancia proceden las dificultades de pareja, porque eso es lo que tú viviste y dependiendo de lo que te faltó, así vas a estar buscando de manera automática para que ese niño rellene lo que sintió que no tuvo y cómo solucionarlo, claro. Genial, pues con ese libro de Victoria Cadarso nos quedamos. Desarrollo Personal Pro. Hoy, lunes 8 de abril, a las 6 y media, hay sesión con Chávez Gutiérrez para hablar de relaciones. Semana que no estás, semana que te pierdes el contenido. Si quieres formar parte, te he dejado ahí el enlace, aquí abajo está puesto, y si no, en nuestra web, www.ipformacion.com, tienes toda la información. Laure, muchas gracias. Feliz semana. Gracias a ti, igualmente. Feliz semana para todos. Hasta luego, Laure. Chao. Y esto, como si fuera un programa de radio, despedimos la retransmisión y vamos con nuestro siguiente invitada, nuestro siguiente pinchazo radiofónico, Raquel Vázquez, amiga, compañera y coordinadora de Emprendedores Pro y Desafío V100. Raquel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí. Hoy sale sol en Dinamarca, así que no me puedo quejar. Como ya, de menor que a Dinamarca. Raquel, en una frase, ¿qué es Emprendedores Pro? Llevamos casi un año con esta comunidad maravillosa de emprendedores. ¿Qué pasa en Emprendedores Pro? ¿Qué se llevan las personas que forman parte de esta comunidad? Bueno, pues en Emprendedores Pro y en general, ya sabéis que escalar el negocio no es nada fácil. Y menos si estás solo, si no tienes un mentor que te guíe, si no sabes qué contenido es el que necesitas, porque sobre todo si estás en el ámbito digital, salen gurús como setas. Entonces, Emprendedores Pro es esa comunidad donde los emprendedores que quieren escalar su negocio, que quieren hacer crecer sus ventas, hablamos de negocios, de dineros y de ventas. Ahí compartimos ideas, experiencias, vivencias. Solo tenemos un objetivo, que vendas más. Aparte de que seas mejor emprendedor, que no solo son las ventas, lo importante. Ni más ni menos, que vendas más. Raquel, mañana martes, mañana martes 9 de abril, hay sesión de Emprendedores Pro. ¿Quién va a hablar? ¿De qué tema vais a hablar? ¿Qué plan de acción se llevarán las personas que estén dentro de la comunidad? Pues aquí en la mañana tenemos a David Mollis. ¿Qué nos explica David? Ya sabéis que en el emprendimiento, en este caso un poco más digital, aunque nos vale para todo, hay mucho vicio de vocablos. Entonces, mañana venimos a explicar qué es esto que se llama SDR, que no es otra cosa que prospectar las ventas, que cómo buscamos los leads por LinkedIn, por internet, cómo los atrapamos y les conseguimos, bueno, pues vender nuestro producto o explicarles qué es lo que hacemos. Así que mañana tenemos a David que nos explicará y explicará a nuestros alumnos cómo convertirnos en el motor de prospección de sus negocios. Genial. Y el que no tenga ni idea qué es SDR y no tenga ni idea de vocablos y quiera un poco de conocimiento y empezar a trabajar esto, un libro, no sé, documentar una película, un documento, ¿por dónde empezamos? Es difícil encontrar libros o películas de SDR, pero no de ventas, que al fin y al cabo son nombres modernos para oficios antiguos. Entonces, básicamente en libros yo recomendaría un clásico, es el vendedor más grande del mundo, de Ogmandino, que habla sobre la vida y el éxito en las ventas, es una perspectiva un poco más filosófica. Y luego de películas, aparte del logo de Wall Street, que todo el que quiera vender debería vérselo, todos conocemos eso de Vendeme este boli, yo recomendaría Glenn Gary, Glenn Ross, que está traducido en España, éxito a cualquier precio. Es una película antigua, pero creo que tiene mucha chicha. Por último, un documental que es de 2012, pero tiene que ver mucho con esta nueva manera de vender en digital que se llama The Startup Kids. Si no lo habéis visto, lo tenéis en Vimeo, es gratuito y podéis verlo. Genial. Pues ahí quedan las recomendaciones. Raquel, mil gracias. Que vaya genial mañana la sesión de Emprendedores Pro. Ponemos aquí también la información. Y si no, en nuestra web, ipperformacion.com, tienen toda la información sobre la comunidad. Gracias, Raquel. Les pedimos nuestra retransmisión, nuestra conexión con nuestra corresponsal en Dinamarca. Adiós. Y vamos con la última conexión de esta semana. Nuestra última, pero no por ello menos importante, comunidad de IPP Formación para la Vida Real, sobre finanzas personales, sobre dinero, sobre relación con el dinero y sobre libertad financiera. Guille Guillermo Cordón, coordinador del Máster de Libertad Financiera y de Libertad Financiera Pro. ¿Cómo estás? Sergio, fenomenal. Encantado de saludarte. Guille, súper rápido, en una frase. ¿Qué es Libertad Financiera Pro? ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Qué se llevan las personas, los cientos de personas, más de medio millar, que forman parte de esta comunidad? Bueno, para ver qué se llevan, necesitaríamos 10 directos. Pero, ¿qué es LFP Pro? Pues mira, es una comunidad donde se te facilita una vez a la semana un contenido súper curado, súper bajado a tierra, con un objetivo clarísimo, que es la obtención y consolidación de la libertad financiera en tu vida. Oye, ¿qué es esto de la libertad financiera? Bueno, pues podemos dar dos versiones. Versión número uno, tener una buena relación con el dinero y ser capaz de poner tu dinero a trabajar para ti, es decir, que tu dinero te dé rendimiento. Y versión número dos, tener los suficientes ingresos como para que no hagas nada por dinero ni dejes de hacer nada por dinero. Ya está. Tan sencillo como esa promesa, verdad, maravillosa. Guille, el miércoles Libertad Financiera Pro tiene sesiones los miércoles por la tarde España. ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar el miércoles 10 de abril en Libertad Financiera Pro? ¿A quién tenemos? Pues bien, en esta ocasión vamos a tener una sesión sobre vehículos de inversión y esta sesión está titulada como ¿Cómo invertir con poco dinero? Y la idea principal es que muchas veces pensamos que para invertir, pues hay que ser algún tipo de magnate que, no sé, que vive en Nueva York, cerca de Wall Street y que llama a su asesor para que le invierta su dinero. Y hoy en día, gracias a Dios, nada más lejos de la realidad. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Pues lo primero que vamos a aprender es que es perfectamente posible invertir a día de hoy en bolsa, en criptomonedas, en envuelves y en otros tipos de vírculos de inversión con tan solo unas decenas de euros. O sea, ni siquiera te estoy hablando de centenas, sino de decenas. Vamos a aprender también cuáles son las cuatro mejores inversiones para invertir con poco dinero y, en definitiva, vamos a comprender un principio fundamental para alcanzar la libertad financiera que es, es mucho mejor invertir y esperar que esperar a invertir. Eso que parece un juego de palabras, en el fondo es un principio súper importante. En definitiva, una sesión para abrirte la mente a nuevas posibilidades y una sesión para ayudarte a ponerte en marcha y evitar la temida parálisis por análisis que también existe en la libertad financiera. Y, bueno, como decías al principio, una de las mejores cosas de todo esto es que para todo esto vamos a tener la suerte de contar con la escritora, divulgadora y directora del Club de Inversión, Andrea Redondo, que es un portento maravilloso de la naturaleza, una mujer increíble y estupenda y que nos va a explicar esto como súper bajado a tierra, que es el estilo IPP y el estilo LF Pro. Yo no me lo voy a perder y creo que hay muchísima gente que no debería perderse esta formación, igual que las anteriores de las que hemos hablado. Guille, para cerrar, súper rápido, no sé, un libro o algo que recomiendes o una película sobre inversión y sobre empezar a dar este paso de empezar a invertir, ¿no? Venga, hoy estoy generoso, me he traído tres libros. Te voy a recomendar. Primer libro, Invierte con Poco, de Natalia Santiago, que va directamente a la raíz de este tema. Un segundo libro, de Andrea Redondo, la formadora de hoy, que es Inversión, claves para alcanzar la libertad financiera. Y un tercer libro, que es de la casa, que es un pedazo de libro para ordenarte bien la cabeza, que es Libertad Financiera, de Sergio Fernández. Listo. Guille, mil gracias. Libertad Financiera Pro, los miércoles por la tarde, toda la información en ippformacion.com o en el banner que te he puesto aquí abajo, que te lleva directamente a la página de la comunidad. Guille, gracias. A ti, un beso. Chao. Buenas semanas. Chao. Bueno, amigos, pues te he prometido 10 minutos, pero son, llevamos 14 minutos y medio, así que lo dejamos aquí. Esto ha sido una nueva semana para transformar tu vida en lo personal, en lo empresarial, en el emprendimiento y en lo económico. Esta es nuestra propuesta, las 3 comunidades principales de IPP Formación para la Vida Real. 3 nuevas propuestas súper bajadas a tierra, súper concretas, súper digeribles, súper fáciles de entender y todas ellas con un plan de acción para ejecutar ya mismo. Nos vemos la semana que viene. Te contamos 3 nuevas propuestas y te contamos nuevos libros, nuevas películas, nuevas inspiraciones que formes parte o no de la comunidad. Lo puedes leer y puedes empezar a trabajar este tema. Mil gracias, feliz semana y hasta la semana que viene. Chao, chao.